Para el hombre que viene de Pensilvania, y aquí está Danny García, mucho más corpulento, lo repetimos. Esta pelea ni siquiera es en el peso en el cual es titular Danny García, porque como un acuerdo se hace en 142 libras y no 140. Así que está peleando como un vuelta. Técnicamente dos categorías de arriba de lo que habitualmente anda su rival, Salta. Mucha gente, por supuesto, puertorriqueña, en origen de los padres de Danny García, mucha gente puertorriqueña aquí en el Barça. Últimas instrucciones del señor Steve Willis, el referente. Abraza Danny García con su padre. Y ya despejar en cuadrilátero, va a comenzar este combate. Repetimos. No hay título en juegos. La pelea es a 10 vueltas y Danny García prácticamente tiene sobre sí el peso de dar una gran performance. Desilusionó en Puerto Rico con Herrera, no por quitarle el mérito a Herrera, pero esperaban más de esa pelea. Y ahora, ante un rival de mucho menor prestigio que Herrera, bueno, tiene que hacer algo sorprendente. Salta, en el primer round, va a encontrarlo en el centro del reino, el campeón. Recordemos, Danny García ha obtenido 16 nocaos en 28 triunfos, se mantiene invicto. Rod Salta, un hombre de poca pegada. Tres nocaos en 19 victorias. Tiene tres derrotas. Salta ha sido promotor de alguna de sus propias peleas en Pensilvania. Su arma, por si la puede utilizar frente a García, su mejor arma es el contragolpe de izquierda. Por ahora, movilidad, midiéndolo García, aplicando los primeros golpes. Repetimos, Salta, tratando de dar la sorpresa del año. Fue una sorpresa también que triunfara sobre el cubano Collado, que venía invicto con 18 peleas profesionales. Pero, Danny García es de otro nivel, así que... Tendría que hacer algo milagroso este Salta para superar al Swift García. García tratando de cortarle el rey a Salta. Y Salta haciendo lo que corresponde, es decir, moverse continuamente. Ahí va el primer 1-2 con efectividad por parte de García. Salta ha venido siendo entrenador por un buen tiempo en Pensilvania. Un hombre casi legendario en Pensilvania. El excampeón mundial, Paul Espadafora. Tranquilo, Danny García, midiendo al rival. Sin apresurarse demasiado en este primer round que va terminando. Ahí está Ángel García, comentando la esquina, dando las instrucciones a su hijo, diciéndole que mantenga las manos arriba. Y ahora, la otra esquina. Paul Espadafora, el excampeón mundial. Ya con sus gestos, ustedes no necesitan ni traducción. Pero, le dijo al final, trabaja siempre con tu jab. Estás boxeando en forma muy buena, hermosa, le dijo. ¿Me escuchas? Estoy orgullo de ti, hermano. Ponle ese estuco. Ponle ese estuco. Cruce. Bien, García. Los dos con pantalones bastante brillosos. Arror y oro para García. Azul oscuro y oro en el pantaloncito de Salca. A la distancia, mirando la pelea, sin intervenir el referente. Y buen golpe por parte de García. Por poco va la zona, muy viejo al suelo. Primera caída en cuanto puso sus puños en acción. Ocho, nueve. Se levantó con lo justo. El referino estaba muy convencido de que podía seguir Salca, ¿eh? Y, señores, esto se acaba. Muy pequeño el rival de García. En cuanto Dani tiró fuerte, muñeco al suelo. Y ahora buscando la segunda caída. Con la izquierda, con la derecha, con la izquierda de nuevo. Sigue castigando, desarmando la resistencia de Rosalca. Otra vez, muñeco al suelo. Segunda caída. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y se levanta también las dos cuentas de nueve segundos. ¿Puede seguir? Sí, le dice el boxeador. García va por otra caída. Acá, acuérdense, no hay regla de las tres caídas. Pero si va de nuevo al suelo, creo que piadosamente el referí la va a tener que parar. Está cobrando y cobrando duro. Esto se va de nuevo al suelo. Esto se va a terminar. Tercera caída. Entran los supervisores. Dani García. Dani García, victorioso. Que aconseja a los garcía. Y, por supuesto, mueve los hilos. Y aquí está, decepcionado. Y yo creo que sin saber qué le pasó a Rosalca. El médico sigue preocupado. El médico sigue preocupado. Le hace preguntas. Las felicitaciones, mientras tanto, para Dani García. El suelo cumplió. Ante un rival, que seamos honestos, no estaba ni, pero ni por casualidad, a la altura del compromiso. Dani García nos debe a todos una pelea de verdad. Sea la revancha con Matisse o con Herrera. O, como espera la Bob Peterson, con el hombre de Washington. Pero lo cierto es que esto fue apenas un entrenamiento para Dani García. Que le da ahí, seguramente, unas palabras de consuelo al pobre Rod Salca. Observen la definición. Vamos al videotape. Toco izquierda. Beto la derecha. Se tambalea. Era el principio del fin. Fueron tres caídas. La última, violentísima. Esa es la que le contaba el referí. Era una cuenta que se tomó el tiempo Salca. Porque llegó a nueve segundos. La segunda caída también fue de nueve segundos. Y la tercera, por supuesto, el referí ni siquiera contó. No desperdició golpes Dani García. Rodilla en tierra. Aguantando, tratando de recuperar fuerzas. Ni siquiera miraba a su esquina Salca. Y le decía, vení, vení. ¿Para qué tentarlo, no? ¡Bum! Izquierda. Bullieco al suelo. Y golpeando con la cabeza sobre la lona. El referí enseguida decía, no va mal. Knockout técnico. Y la toalla ni siquiera tocaba el ring. Se iba por el costado. Recordemos que en la esquina el protocolo es no tirar la toalla. Sino decirle al inspector. Avísele al referí que hay que parar la pelea. Bueno, todo en cámara lenta. No había nada que hacer. Dani García, ganador por los cabos. Técnico en el segundo round. El récord invicto ahora. Se lleva a 29 victorias. Este fue su knockout número 17. Y repetimos. Dani García nos debe ahora a una pelea en serio. Vamos a ver qué tiene que decir. Quiero darle gracias a Dios ante todos y todos los que lo han ayudado y que le han dado la oportunidad de mostrar al resto del mundo qué es lo que puede hacer. Yo vine a hacer lo que tenía que hacer. El tren de fuerte. Para mí no hay pelea fácil. Si yo me la tuviera la alegría ya, me hubiera podido sorprender. Así que yo vine a hacer, repito, lo que tenía que hacer. ¿Qué prueba al ganarle a alguien? Que tiene mucho menos talento que usted. Mi trabajo es darle el gusto a los fanáticos que vienen a apoyarme. Yo puse el trabajo fuerte. Y bueno, y gané. No, yo no creo que esta fue una pelea fácil. Tantó de boxearme. Pero como les digo, cuando Dani García está en su mejor forma, le gana a cualquiera. Y le muestran en el monitor la forma en que define. Dice, busqué arriba y pum. Primero le pegué al cuerpo. La otra arriba. Yo sabía que él venía a querer boxearme. Pero por eso no golpeé fuerte. Salka, el médico le dio el visto bueno. Así que, Lurio Belgrado, es resistir. Dice, yo quiero pelear a lo mejor. Le voy a pelear a Peterson. Pero si él quiere, él puede conseguirlo también. Porque es lo que hago. Porque soy un peor. Si él quiere pelear a mí, yo también. Y le puse a Al Heyman para descubrir cómo luchar a Lamont Peterson. Al Heyman va a pelear contra el rival que elija a Al Heywood. Si Al Heywood elige a Peterson, él le pelea a Peterson. Pero yo estoy siempre listo para ganar. Bueno, lo dijo muy clarito Dani García. Es que elija al rival.